¡Ese corazón me un beso tuntú, ese corazón me se enamoró! todo lo que hacía era vacío, nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón, y cuando tú bailas te pierdo el son Hoy cuando sonríes te quiero besar, y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que a mí iba a pasar, y ni imaginé tú ni me enamoras Quiero que me digas y me ilusioné O ese amor, o ese amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé El nacer de ti Y un planista aniversario En la provincia de Balea Ese corazón nunca hizo tuntú Ese corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacío Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando te bailas yo pierdo eso Y cuando te ríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me va a pasar Que me imagines de mi me enamorar Quiero que me digas y me ilusioné O ese amor, o ese amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé El nacer de ti He sentido amor Por primera vez Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser Iba a ser de ti Poco a poco Yo Empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigas Solo tu amigas Enca